Hola, mi nombre es Noelia, yo formé parte del equipo de dirección de obra de GID durante los casi dos años que duró la obra de refacción del Museo del Holocausto. El edificio original es una subucina de la compañía Italo-Argentina de Electricidad que está formado por dos cuerpos, uno adelante, uno atrás y una separación en el medio de unos patios y un subsuelo que estaba previo a la reforma completamente en desuso. El bloque de adelante consta de planta baja más cuatro pisos de los cuales ahora estaban siendo utilizados dos y el sector de la muestra se ubicaba en el cuerpo trasero en planta baja. Las tareas que se realizaron en la reforma fueron de diferentes escalas, por ejemplo comenzamos con un sector de excavación en el subsuelo para agregar la parte de los servicios a la muestra, también hicieron algunas tareas de demolición para conectar diferentes espacios que anteriormente no estaban conectados y así generan un recorrido. Se hicieron también las instalaciones a nuevo de electricidad, sanitarias, instalación térmica y hubo un gran trabajo de puesta en valor de sectores de área patrimonial, por ejemplo las fachadas, fachada principal y las fachadas que dan en los patios, la escalera patrimonial y el sector de acceso al edificio. Luego de la reforma quedó una superficie de uso aproximadamente 3.000 metros cuadrados, de los cuales del museo son un poco más de 1.000 metros, lo que casi duplicó la superficie que tenía anteriormente. Bueno, como resultado final la muestra es una muestra muy interesante y extensa con mucha información, así que los invitamos a que estén a la página y pueden venir a recorrer el museo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!